En realidad muchas personas no oran de la manera correcta, todo esto porque invierten las prioridades de la oración. Es por esto que en este video quiero mostrarte la manera correcta como orar a Dios para que Él pueda responder nuestras peticiones y ayudarnos en todas las áreas de nuestra vida. Por favor, si es primera vez que ves uno de nuestros videos, te recomiendo suscribirte y activar la campana de notificaciones. Aquí semanalmente subimos videos muy buenos que van a ayudarte en tu vida espiritual. Soy Carlos Cardona y bienvenido a ¿Qué enseña la Biblia? Sin lugar a dudas la oración es vital en la vida de un creyente, pues la Biblia en todo momento nos manda a orar sin cesar. Si vemos la historia de los grandes hombres y mujeres de la Biblia que un día fueron exitosos en el Señor, ellos eran hombres y mujeres que dedicaban gran parte de su tiempo a la oración. Lo que quiere decir que si un día queremos ser usados por Dios y ser de bendición para las personas, debemos hacer de la oración nuestro estilo de vida. El problema es que muchos al momento de orar lo hacen de la manera incorrecta, pues antes de pedir por lo espiritual, comienzan a pedir por lo material. Es bien cierto de que Dios puede suplir nuestras necesidades materiales, pero la principal necesidad que está en nuestra vida es la que está en nuestro ser, en nuestro corazón. Por esto el salmista decía en el Salmo 26.2, escudriñame oh Jehová y mira mis pensamientos y mi corazón. Jesús antes de ir al Padre nos dejó la manera correcta en la que debemos orar. Mateo 6.5 dice, cuando ores no seas como los hipócritas, que ellos aman ser vistos por los hombres. De cierto, de cierto digo que ellos ya tienen su recompensa, pero tú cuando ores y cerrada la puerta, tu Padre que te ve en secreto te recompensará en público. Esto quiere decir de que cuando nosotros vamos a la oración es un tiempo en el que es de Dios con nosotros, donde le damos a Dios su oración, su adoración y Él nos llena de su paz, nos ministra de su gloria, de su poder para poder seguir el camino adelante del Evangelio. Y que el orar no es un tiempo en el que vamos a estar exhibiendo lo que hacemos en secreto, porque entonces nuestro Padre no nos recompensará en público. Y seguidamente a estos versículos dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Es decir, que cuando vayamos a orar, el glorificar y adorar y exaltar el nombre de nuestro Dios debe ser la prioridad, pues Él merece toda la gloria. Y sigue diciendo, hágase su voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando oremos, debemos pedir la guía del Espíritu Santo para que Dios pueda establecer su voluntad en nuestra vida, porque Él tiene planes hermosos y preciosos para nosotros, que muchas veces no entendemos, pero que un día nos daremos cuenta que en todo momento Dios quería lo mejor para nuestra vida. Uy, el video estuvo bueno, pero ¿cómo así que yo no puedo pedirle por cosas materiales a Dios? O sea que si mi mamacita necesita una casa, yo no puedo pedirse la hermano. Por supuesto que podemos pedir por cosas materiales, pero esto no debe ser la prioridad en nuestra oración. Pues recordemos las palabras de Jesús cuando dijo que su Padre alimenta a las aves del campo, y que ni a un solomón se vistió como los lirios del campo. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe, si vuestro Padre que está en los cielos sabe de qué tenéis necesidad? Bueno, hasta aquí llega este video. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Por favor, no olvides seguirme aquí abajo en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook, como que enseña la Biblia, compartir este video y seguir insistiendo en la oración, que es el camino para poder llegar a una santificación, a una fe activa en nuestra vida.